¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal que gracias a todos ustedes, sus comentarios y el apoyo que han dejado en los videos anteriores, por fin tenemos oficialmente el primer episodio de Pokémon Let's Go Eevee. Así es señores, todo esto es gracias a ustedes, así que a dejar muchísimo apoyo en la parte de abajo. Aquí abajito es totalmente gratis darle click al pulgarcito hacia arriba, deja tu comentario y comparte estos videos con tus amigos. Y comenzamos con esta serie, dice así, hola, ¿qué tal? Le doy la bienvenida al mundo de los Pokémon, joven. Me llamo Oak y todo el mundo me conoce por ser profesor Pokémon. Sí, toda mi vida los he estudiado, la mejor vida del mundo. Este mundo está habitado por unas criaturas maravillosas, los Pokémon. Algunas personas los consideran, híjole, otros prefieren entrenarlos para que liberen su estrés, o sea, los ponen a pelear en peleas callejeras. Esta gente no tiene cuidado por la fauna de nuestro planeta. Estudia los Pokémon como profesión, así que yo no los peleo, pero tú sí los vas a pelear. Malnacido. Bueno, ahora cuéntame algo de ti. Pues, ¿qué le digo, señores? Nací en la Ciudad de México. Este, soy feliz, la verdad. La verdad, soy muy feliz. Soy morenito. Soy morenito. Dice, ¡ah! Y no te olvides de decirme tu nombre, que no quiero llamarte tú todo el rato. Ok. Me llamo Epsilon, señor. Nada más que me voy a tardar en escribirlo con la méndiga Pokébola. Espérenme. E-p-e-p-e-psilón. Listo. Completado, señor. Algo más que ustedes, ¿eh? Así que te llamas Epsilon, ¿eh? Sí, señor. Así es como me llamo. Y es todo lo que quieres saber sobre mí. Yo pensé que quería saber mi vida, no mi nombre. ¿Cómo por qué, señor? ¿Cómo por qué? Y ese de los gallos, ¿quién es? Un pajarito me ha dicho que este es tu vecino y un buen amigo, aunque rivalizas un poco. Aunque rivalizáis un poco. Está subtitulado en Español de España, chihuahua. ¿Cómo se llama? Este... Pues a usted qué le valga, ¿no? Se llama... Se llama... Su nombre es... Kakota. Kakota es como se llama mi rival de toda la vida. Si se pregunta por qué rivalizo con él, le tengo envidia a su nombre. Ya quisiera yo. Ya quisiera yo un nombre así, señor. Ah, es verdad. ¿Kakota? ¿Qué cabeza la mía se me olvidó? ¿Cómo se me pudo haber olvidado un nombre como Kakota, nombre? La vejez. La vejez, señor. Eso es todo. No hay otra explicación lógica. Prepárate, Cilón. Estás a punto de emprender un viaje inolvidable. El mundo de Pokémon es un lugar mágico. Así que... Adelante. Yo no alcancé a leer lo demás. ¿Saben? Que me decidí por jugar con la Pokébola en la serie. Porque me di cuenta que cuando juegas en modo televisor, o sea, cuando juegas en tu televisor, solamente ocupas un Joy-Con. O sea, no los dos. ¡Uno! Dije, pues, tener un Joy-Con en la mano mejor. La Pokébola es mucho mejor. Yo cuando estaba jugándolo, al principio lo estaba jugando en el modo portable. Por eso me sentía cómodo con ese. Pero ya si hablamos de utilizar un Joy-Con o una Pokébola, prefiero utilizar el Pokébola Plus. ¡Mira mi Wii! Digo, mira mi Nintendo Switch. Mira mi Nintendo Switch y un Joy-Con azul. ¡Qué bárbaro! Mira mi PC Gamer. Toda chida. Y mi peluchote de Eevee. No es un secreto que me encantan los Eevees. No. No. Oh, cielos. Espero que me encuentre un Eevee ahorita. Kakota dice... ¡Hola! Voy a subir, Epsilon. Espero que no sigas en pijama. Yo pensé que iba a decir. Espero que no estés encuerado. ¡Buenas! Vaya cara que tienes. Te acabas de levantar, ¿no? Me digo, flojo el gazán. ¡Espabila, hombre! Que ha llegado el gran día. ¿Qué significa espabila? Hoy el profesor Oak nos entregará nuestro primer Pokémon. Y por fin nos convertiremos en entrenadores. Yo estoy de los nervios. No manches. Me da, me da, me da. Así mira, la piel de gallina. Pero antes de nada... ¿Qué? ¿Nos echamos una partida de LOL o qué onda? Supongo que leíste el correo que te envié ayer, ¿no? Si no lo has hecho, échale un ojo. No seas flojo. Lee algo. Ya de perdida correos. Bueno, yo me adelanto. Te espero en el laboratorio del profesor Oak. No te tardes. Que no tengo tu tiempo. Yo siempre me tardo. Yo siempre me he tardado. A ver, voy a checar mi PC. Vamos a entrar a mi correo. Sí, sí, sí. www.comomellamo.com Has recibido un correo de cacota. Oye, Epsilon. Echa un vistazo a esto. Pulsa el botón A para hablar con la gente. Ay, no manches. De veras, eso es lo que me estás enseñando, mono. Bueno, está bien. Vámonos. Bajamos las escaleras. Ya bien vestidos para mi primer día como entrenador Pokémon. Hola, mamá. Ya me voy. Ay, tú no tenías que ir al laboratorio del profesor Oak. Ya te tardaste, chamaco. Apúrale. Digo, irresponsable. Seguro eso lo sacaste de tu padre. Cállate, mamá. Sí soy responsable, mamá. Por eso me voy de la casa. Por eso. Esta es la razón por la que me voy. Hay una niña por ahí que me saluda en la mañana. Porque vivo en el pueblo Paleta, ¿no? Y en el pueblo Paleta, pues todos nos conocemos. ¿Por qué? Porque resulta que hay una, dos, tres casas. Nada más. Tres míseras casas en todo el pueblo Paleta. ¿Me lo estás diciendo de verdad? A ver si es el pueblo Paleta. Sí. Pueblo Paleta. Un lienzo en blanco para tu viaje. Válgame. De lo que se va enterando uno. Un pueblo de tres casas. Bueno, está bien. Peor es nada, ¿no? Peor es nada, profesor. Dice Oak. Muchas gracias, pequeños Pidgey. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Ha sido una incursión muy productiva. He aprendido mucho sobre ustedes. Ya váyanse. Órale. Agüequen el ala. Ménicos pajarracos. Sueltan piojos o no sé qué animalitos. ¡Anda! ¡Hola, Epsilon! ¿Pero qué estás haciendo por aquí, tío? Nada, profesor. Nada más me di una vuelta por la hierba. ¿Y qué? Casi se me olvidaba. Hoy tenía que darles sus Pokémon a ti y a Cacota. Trato de convertir los subtítulos a español latino. Hoy tenía que darles sus Pokémon a ti y a Cacota, ¿no? Sí, cierto. Sí, cierto. Pues nada. Dirijámonos al laboratorio. ¿Eh? Ahí va. ¿Pero qué es eso? Un perro. Chihuahua. Con melena. ¡Eh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y aquí es en donde atrapamos nuestro primer Pokémon. Un Eevee salvaje te corta el paso. ¡Ay no! Un Eevee. ¡Qué wey! Ah, no. Eso ya lo había dicho en el unboxing. ¡Anda! ¿Qué hace este Eevee por aquí? Mejor no desaprovechar la ocasión. Voy a enseñarte cómo capturar Pokémon. Es tan sencillo como lanzarle una Pokébola. Eso sí, procura dar en el blanco. No seas manco. Sujeta el Joy-Con esto. Ya me lo sé. Ya me lo sé. Nos podemos saltar. Le ponemos a apuntar y... ¡Ay, espera! ¡Quítame tus tutoriales! Sí, ya sé que no debo soltar el control. Y... ¡Ahí, mero! ¡Oh! Y no puedo creerlo. Un excelente. Pero qué puntería, ¿eh? Pero qué puntería tengo. Para atrapar Pokémon se nota que voy a ser un muy buen entrenador. Ya está. Eevee atrapado. Digo, con la Pokéball Plus la verdad es muy fácil, ¿eh? Con la Pokéball Plus es muy fácil atrapar los Pokémon. Ya está, profe. ¿Ahora qué? No está nada mal para ser tu primera vez, chamaco. Nada mal. Anda. Recoge la Pokébola y ponle un nombre a Libby que has capturado. Mmm, ¿qué nombre le pondré? ¡Ah, caray! Se me hace que se va a llamar Pelota. ¡Rebotín! ¡Rebotín, ¿a dónde vas? ¡Sí es que este Pokémon es puro nervio! ¡Málgame! ¡Málgame! ¿Eso es posible que se mueva dentro de la Pokéball? ¡Espera, no te vayas! Y así es como pierdo a mi primer Pokémon que atrapo. Lo atrapo, lo pierdo y luego lo vuelvo a encontrar. La historia de mi vida. Oiga, profesor. ¿No había dos Pokébolas antes? ¿Por qué ahora hay tres? ¡Vaya, qué observador! Pues sí, la tercera es un Libby que ha capturado hace nada a Epsilon. Nada más que se le fue. ¿No has capturado tú solito? ¡Epsilon, válgame! ¡Válgame, qué talento el tuyo! Gracias, Kakota. Gracias. Se agradece. ¡Guau! ¡Qué pasada! Se ve rebosante. Se ve que rebosa de energía. ¿Y ahora qué hacemos con mi Pokémon? ¡Epsilon! ¡Coge la Pokéball que no muerde! ¡Vamos! ¡Con decisión! ¿Ok? Ahora, si yo trato de agarrar otra Pokébola, no me deja, chiquen. Tengo acá. Y rebota la de en medio. Dice, creo que alguien no está de acuerdo con tu elección. Así que ni modo, tengo que agarrar a fuerzas la Pokébola de en medio. ¿Qué es donde está mi Eevee? ¡Voy, voy! ¡Mira, qué bonito! ¡Qué bonito! Me pregunto si puedo bajar un poquito el volumen de la música. Porque siento yo que la música suena más fuerte que el juego en sí. Ahorita voy a checar. ¡Voy! ¡Eevee es ahora tu compañero Pokémon! Y así es como conseguimos a nuestro primer Pokémon, que es un Eevee. Este ejemplar es bien curioso. Sale de su Pokébola y entra en ella según se le antoja. Pero por muy rebelde que sea, yo diría que le gustas. Y si le pones un Mote Epsilon... Este, no sé, profesor. No sé, me gusta Eevee. ¿Quiere ponerle un Mote? No sé, fíjate que me gusta el nombre de Eevee. Yo, por el momento no. Le puedo cambiar el nombre más adelante, eso sí. Ya más adelante le cambiaré el nombre si se me ocurre alguno chido. Pero de momento no tengo nada en mente, ¿eh? Pues, este, para mí, profesor. Kakota ha obtenido a Pikachu. Obvio, lógico. Lógico, típico de Pokémon. Yo agarro un Pokémon y mi rival siempre va a agarrar el fuerte contra el mío, ¿no? Yo agarro el normal, él agarra el eléctrico. Típico. Ya me voy. Ah, no. No te vayas, niño. Espérate, una cosa falta. Ahora que ya son entrenadores con todas las letras, quiero pedirles un favor. Por favor, lleven con ustedes en sus viajes. Llévenlo con ustedes en sus viajes. Ok, gracias. Nos va a dar la Pokédex. Aquí es donde nos da la Pokédex. ¿Y eso qué es, profesor? Es mi última gran invención. Este aparato registrará automáticamente los datos de los Pokémon que vayan avistando o capturando. Es una suerte de enciclopedia vanguardista, aunque yo prefiero llamarla Pokédex. Epsilon, Kakota, os hago entrega de una Pokédex a cada uno. Gracias, profe. Nombre. Somos los niños más suertudos del mundo. El profesor Oak te ha entregado una Pokédex. Imagínate, eres un pobre niño de 12, 13 años que te vas a viajar por el mundo con un animal. Y el profesor te entrega su más grande investigación, ¿no? ¿Qué tan bueno tienes que ser para que eso ocurra? Para recabar datos precisos sobre los Pokémon, no basta con avistarlos. Hay que atraparlos, claro. Mi gran sueño ha sido siempre elaborar una guía exhaustiva de todos los Pokémon del mundo, pero a mi edad. Sin un esfuerzo demasiado grande. Una auténtica utopía. Por eso, me gustaría que vosotros hicierais realidad ese sueño. Adelante. Ide en su busca. Será un gran logro en la historia de los Pokémon. Ah, sí que una Pokédex, ¿eh? Imagínate la de Pokémon que nos vamos a encontrar, Epsilon. Es una pasada. Ya me voy, tío. Ahí nos vemos. Yo voy a empezar ahora mismo, pero si quieres, tómate tu tiempo para prepararte. Ok. Ok. Yo traigo un Eevee. Así que me vale lo que tú digas, porque tengo un Eevee. Y si tengo un Eevee, lo puedo evolucionar a lo que se me antoje, aunque tristemente no se puede evolucionar aquí. Según sé, aquí en Pokémon Let's Go no puedes evolucionar a tu Eevee. Y si tuvieras a Pikachu, tampoco lo podrías evolucionar a Raichu. Así que se quedará así permanentemente. Claro, que si más adelante me encuentro a otro Eevee, a ese sí que lo podría evolucionar a Flareon, Jolteon o Vaporeon. Cualquiera de los tres. Mamá dice... Ay, pero qué Pokémon más chulo. Es el que te ha entregado el profesor. Sí, mamá, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Que lo has atrapado tú, tú solito? ¿Qué apañado eres, hijo? Se te nota que eres hijo de mis entrañas. ¿Y qué? ¿Ya le has puesto nombre? Ah, ¿se llama Eevee? Hola, Eevee. Eres una auténtica monada. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo animalito! ¡Menuda energía! Y ahora... Eh... Estaréis deseando salir por ahí a vivir aventuras, ¿no? Bueno. Ya sabía que este día iba a llegar. Por eso tenía una cosita preparada para ti, hijo. Toma. Te doy un mapa. Gracias, mamá. Me va a servir mucho para no perderme. Aunque ya existen los GPS, digo. Y en mi celular traigo GPS también. Con Google Maps, pues no lo ocupo, pero... Pero gracias, mamá. Se agradece el gesto. Con ese mapa que te acabo de dar, podrás saber en todo momento dónde te encuentras. No me rezongues, niño. Así que no te perderás. Y ahora, venga. Pásenlo bien juntos. Yo me voy. Hacer de comer. Ah, bueno. Está bien, mamá. No me esperes para cenar. No me esperes. Ya no voy a regresar nunca en la vida, madre mía. Perdóname. Pero así es la vida. Ahora, lo que tengo que hacer es... Oye, por cierto. Se me olvidó un detalle importante. Recuerden que lo que estamos haciendo ahora mismo es que vamos a avanzar de aquí al punto donde nos quedamos en el video anterior donde les enseñé cómo sacar a Mew. Y cuando hayamos llegado a ese punto, voy a reanudar utilizando la otra cuenta que es donde ya tengo Pokémon entrenados y toda la cosa. Así que, bueno. Nada más es el aviso que sí vamos a seguir ese plan. ¿Por qué? Porque la gente lo apoyó. Dijo, sí, Epsilon. Hazle justamente así como lo has dicho y como me lo has contado. Así que con mucho gusto yo lo voy a hacer. Ahorita, mira, Bellsprout. Aquí tenemos Bellsprout. Tenemos Pidgey. Miren, cuando yo empecé la primera vez en el Pokémon GO, justo saliendo de aquí, salió un Pidgey y resulta que ese Pidgey salió Shiny. Me hubiera encantado grabar ese momento. De hecho, se me durmió porque Pokémon... La Nintendo Switch tiene una función de grabar pequeños fragmentos de video de 30 segundos. Así que, bueno. Fue error mío. Pude haberlo hecho y no lo hice. ¿Qué te encontraste, Eevee? ¿Qué te encontraste en el arbolito? A ver. Dame, dame. Una valla. Frambu. Valla. Vaya. Lo guardo en mi bolsa. Hola, niño. ¿Qué haces en el bosque tan solito? ¿No tienes papás? O sí tienes, pero no te quieren, ¿no? Por eso vas a ir en el bosque tú solito. Todo loco. El equipo Rocket. El equipo Rocket. Ahorita que me acuerdo ni siquiera hablé con ellos ni nada. Oye, tú. ¿Qué se te ha perdido por aquí, niño? Venga, a largo. Soy Jane, me 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 es. Ay, méndigo. Jane, me 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 es. Jesse, la vaquerita. Eh, ¿qué quieres? ¿No ves que no se puede pasar por aquí? Estamos en medio de algo muy importante. Así que, lárgate, chamaco. ¿Y tú? Ay, Meow no dice Meow. Perdóname, pero Meow no debería decir Meow. O bueno, sí debería decir Meow, pero debería decir ¡Miau! ¡Así es! Algo se encontró el Libby. Ah, bueno. Oye, ¿vienes del pueblo Paleta? ¿Conoces al profesor Oak, un viejito, cascarrabias, que regala Pokémon? Tengo algo para él. Pero ahora mismo estoy demasiado ocupado como para salir hasta allí. Como puedes ver, estoy afuera de mi tienda contemplando las flores y eso representa un grande trabajo. Así que, ¿podrías llevárselo tú, niño? El empleado de la tienda Pokémon te ha entregado un paquete para el profesor Oak. Espero que no sea mota, señor. Porque si es droga, me meten al bote, ¿eh? ¿Quieres ir directamente al laboratorio? Me puedo brincar el viaje, ¿eh? Chequen esto. Le pongo que sí. Y aparecemos ya directo en el laboratorio y te ahorras el viaje. Eso es bueno porque acabo de pasar por ahí. Entonces, te ahorras muchísimo, pero muchísimo tiempo. Profesor, le mandan esto. Hola, Epsilon. ¿Cómo le va tu Eevee? ¿Eh? Ah. ¿Qué? Voy. Tal vez debía atrapar dos, tres Pokémon para entrenar a Libby, ¿eh? Porque no sé cómo me va a ir ahorita en el combate con Kakota. No sé cómo me va a ir en el combate. Eres un entrenador con mucho talento. ¿Cómo? ¿Esto es para mí? Le has entregado al profesor el paquete misterioso del extraño de la tienda. Ah, sí. Por fin ha llegado mi pedido. Muchas gracias por traérmelo. Profesor, mire lo que puede hacer mi Pikachu. ¡Ostras! ¡Qué guay! Eevee, se te ha subido la cabeza y está ahí tan campante, loco. Anda, Kakota. Llegas en el momento justo. Acabo de recibir algo que había encargado para vosotros. Aquí tenéis. El profesor Oak te ha entregado unas vallas Frambu. Y las guardamos en el bolsillo. Aunque yo ya me había encontrado una. ¡Qué buena pinta! ¡Mmm! ¡Alto! No te las vayas a tragar, niño. Que te veo. Que tienes toda la intención. Son para dárselas al Pokémon. No para saciar tu apetito. Si le das una valla Frambu a un Pokémon antes de lanzarle una Pokébola. Te resultará más fácil atraparlo. Pues. Qué bueno que me avise porque ya me las iba a ranchar. Una cosita más. La forma en que queráis disfrutar de vuestro viaje depende de vosotros. Os podéis centrar en capturar muchos Pokémon o bien en entrenar a vuestros favoritos. La elección es vuestra. Lo importante es que lo pasen bien. Ah, gracias, profesor. Así nada más por casualidad. ¿Le molestaría mucho si me llevo el otro Pokémon? Es una Pokébola. Dentro hay un Pokémon. Sí, pero ¿cuál? Sí, pero ¿cuál? Quiero saber cuál es el otro Pokémon. Imagínate que después saquen otro Pokémon. Ahorita está Let's Go Eevee. Let's Go Pikachu. Pero como hay una tercer Pokébola posiblemente salga después. Let's Go... Let's Go Lucario. Yo qué sé. Algún otro juego, ¿no? Y aquí es donde. Espera. Oye, Epsilon. Sabes que un buen entrenador no solo se dedica exclusivamente a atrapar Pokémon, ¿verdad? Ah, combatir contra otros entrenadores también es esencial. Si quieres, podemos echarnos un combatito así como que no más para relajar las aguas. ¿Qué dices? ¿Le entras? Híjole, pues ya qué. No he entrenado a mí, Evi. Creo que cometí un error, ¿eh? Debía haber atrapado aunque sea un par de Pokémon nada más para que subiera un nivel de perdido. No ha subido de nivel para nada mi pobrecito Evi. Así que posiblemente... No, mira. Pikachu nivel 6 contra Evi nivel 5. Pero qué he hecho, Dios mío. Voy a regarla aquí. Todo por quererme ir rápido y llegar rápido a la parte donde nos habíamos quedado. Luchar. Vamos a ver qué tal nos va. Miren. Vamos a ver qué tal nos va. Puedo hacer lo siguiente. Puedo recurrir al látigo y gruñido. Para hacer la cosa más... Para hacer esto más... Para hacerlo mejor. Podemos hacerlo así, mira. Me lanzo un impactrueno. Vamos. Le lanzo un gruñido. Y le bajamos la defensa, ¿no? Según yo el rugido. Ah, no. El ataque de Pikachu. Ok. Si ya no me puede hacer tanto daño Pikachu. Entonces ahora sí le lanzo un placaje. Una embestida. Y me baja menos Pikachu. Se supone. Y yo ahí le bajo medio de... No, no manches. Pobrecito Pikachu. Otra embestida Evi. Ya lo tenemos en la bolsa. A este Pikachu lo tenemos en la bolsa. Directo, directo, directo. No me puede ganar. A menos que me esquive un ataque. Si me pudieras... Si él me esquivase un ataque, estoy perdido, ¿eh? Gruñido. Válgame. Me redujo el ataque. Pero si le atino, está perdido Pikachu. Bueno. Bueno, gané. Por un momento pensé que... En serio pensé que iba a perder, ¿eh? Por un momento ya me veía derrotado. ¿Qué? ¿Cómo pudo haber perdido? No, no, no. Has ganado 120 pavos por vencer a Kakota. Me dieron 120 pavos. Los 120 pavos más fáciles que he ganado en mi vida. Esto me pasa por ir de guay dándote lecciones. Qué mal he quedado, Epsilon. Debería haber entrenado a mi Pokémon un poquito más antes de medirme contigo. Si supiera que yo ni siquiera lo entrené. Ojalá podamos enfrentarnos de vez en cuando a partir de ahora. Y lo haremos, créeme. ¿Qué te ha parecido tu primer combate, Epsilon? Evi rebosaba de energía. Y pues ya. Creo que ya se acabó aquí el show, profesor. Me largo. Me largo de aquí, profe. Espero que no le moleste. Yo tengo cosas importantes que hacer, ya sabe. Buscar Pokémon, ir por ahí, campante, feliz. ¡Oh! ¡Hola, Epsilon! ¿Y usted quién es? ¡Ay! Pero mira, qué monada de Evi. ¿Qué no se separa de ti? Son tal para cual. Toma esto. Es el regalo perfecto para el dúo Tancuco que forman. ¿Tancuco? Conjunto deportivo. Has conseguido un conjunto deportivo. Has puesto el conjunto deportivo en la maleta. ¿Por qué no pruebas a ponerle este conjunto, este conjuntito a Evi? Así iréis a juego mientras vivís mil aventuras. ¡Voy, voy! ¡Oh! Ok, se pone Evi enfrente. Ahorita que me acuerdo no le he puesto su conjunto a Evi, ¿eh? Jugar. ¿Esto qué es? Consultar las instrucciones. Jugar. Ok, juega con Evi Joy-Con. Mueve repetidamente el cursor en forma de mano para bla, 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 bla. Vean, aquí es donde entra lo complicado porque a Evi no le gusta que le rasquen la cara. Entonces yo le rasco aquí la pancita. Bueno, la melenita. Y es lo que más le gusta. Y le voy a dar una valla. ¿Por qué? ¿Por qué es mi Evi? Aparte de las vallas. ¿Cómo la agarro, cara? Ahí va. Ahí va. Ok. Es que es difícil, ¿eh? Con la pokebola créanme que es difícil. ¡Cometela! ¡Come! ¡Eso! ¡Ay, qué bonito! Créanme que con la pokebola es difícil moverse, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Me parece que Evi quiere jugar contigo. No olvides prestarle atención de vez en cuando. Abre el menú con el botón, bla, bla, bla. Y con eso podemos jugar con Evi y, no sé, aumenta la amistad entre nosotros dos. Y tal vez eso lo haga más poderoso. Tal vez. No estoy seguro. Pero puede ser. Y ahora no sale un pokebola. Ahí está. Mira, un Pidgey. Pero ese niño quiere pelear conmigo, ¿eh? A ese niño lo veo con negras intenciones de querer pelear. Ahí está. Alcancé al Pidgey que quería pelear. Bueno, no quería pelear, pero yo lo encontré. Así que, ¡toma! Luego, luego un pokebolazo en la cabeza. Y lo atrapo. Fácil, fácil, fácil. Una atrapada muy fácil. Esto es lo que me faltaba para subir a Evi a nivel 6. Nada más. Es todo lo que yo quería. Todo lo que yo necesitaba. Subirlo a nivel 6 para los ataques que vienen ahorita. Y aprendimos ataque rápido. Por cierto, tengo que decir que la animación. La animación del ataque rápido aquí en Pokémon Let's Go. Me gusta mucho. Yo no tengo Nintendo 3DS. Entonces, yo no jugué Pokémon... Este... Pokémon Zona en Moon. Ah, caray. Este no es el niño que quiere pelear. Entonces, ¿quién es el niño que quería pelear? Hola, señor. Ya le di su paquete al profesor Oak. Gracias por hacerme ese favor. En la tienda tenemos muchas cosas. Cómprame. Cómprame, niño. O me quedo pobre. Ay, me dio una poción. Qué bueno que hablé con él. Bendigo, señor flojo. Según él, decía que tenía mucho trabajo que hacer y no podía venir. Y aquí está. ¿Se dan cuenta de eso? Y aquí está el señor. Según él, dijo que no podía, pero pues aquí está. Cosas de la vida. Llegamos aquí. Dice, se han encontrado nuestras miradas. Ya sabes lo que eso significa, ¿verdad? Pues tiene... Pues qué tienes que ver telas con mi Pokémon en combate. Y eso es justo lo que yo estaba buscando. Enfrentarme al niño. Por eso es que decidí subir a mi Eevee. A nivel 6. Justo para este combate. Nada más. Para eso. Para este enfrentamiento. Y luego saco un Rattata, por favor, niño. Por favor. Y luego mi Eevee ya sabe ataque rápido. Chequen la animación del ataque rápido. Me gusta, eh. Se ve muy chida. Vean. ¡Fua! ¡Eh! Más de media vida de un solo tope. ¡Tope, borrego! Y ahora, otro ataque rápido. ¡Otro ataque rápido! ¿Por qué carambas, no? ¡Ataque rápido! ¡Oh! Me gusta ese ataque. Me gusta la animación que tiene. Se ve muy chido. Y eliminamos a su pobre Rattata. Me siento un abusivo con el niño este. Me siento todo un abusivo con el pobrecito chamaco. Que no tenía nada en la vida. Más que un Rattata y se lo maté. ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? Eevee se muere por enseñarte el movimiento. ¡Ah! Y por eso me dio un tope. ¡Méndigo Eevee! Me dio un tope porque quería enseñarme su ataque rápido. ¡Qué loco! Ciudad Verde. Y aquí está Kakota. ¡Anda! ¡Qué contento! Se te ve, Epsilon. Vaya. Así que has ganado un combate contra un entrenador. ¡Eh! Genial. Pues ya que estamos aprovechando para darte un consejo. Cualquier Pokémon que hayas sacado a combatir habrá perdido PS, PP o ambos. Así que llévalos a un centro Pokémon para que se recuperen. Ok. Mi Eevee ahorita acaba de perder un poquito de salud. Así que lo tendríamos que llevar al centro Pokémon para que le recuperen su salud. Que por cierto, cuando cura a los Pokémon, la Pokébola tendría que sonar tin, 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 tin. Cheguen. A ver si le alcanzan a escuchar aquí en el micrófono. ¿Quieres curar a tus Pokémon? Sí. Ahí va. A ver si lo alcanzan a escuchar. Espérenme, espérenme. Dejenle muevo. Ahí va. Oh, no, no es cierto. Olvídenlo. Qué farsa. No sonó la Pokébola. Creí de verdad que la Pokébola iba a sonar. Pero no fue así. Qué traición. La traición, hermano. La desgracia. Pensé que iba a sonar. Es que cuando conectas la Pokébola a cargar en la Nintendo Switch, sí que suena. Y suena así. Tin, 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 tin. Pero acá, ¿no? Qué cosa tan rara. Qué cosa tan extraña. Aquí está la tienda de donde puedo comprar pociones y todo. De momento, de momento, la verdad, yo creo que no necesitamos nada de eso. Ahora tenemos dos rutas que agarrar. Tenemos la de acá. Que esta, ¿a dónde me lleva? Ok, esta es la ruta 2. A ver, déjenme checar el mapa. Tenemos el mapa por Bolsa, Pokédex. La Pokédex es la que tiene el mapa, ¿no? Según yo. No, 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 no. Perdón, perdón. No está aquí en la Pokédex. El mapa lo tenemos entonces en la bolsa. Sí, aquí está. Mapa. Le ponemos usar. Y aquí estamos, miren. De este lado vamos a la ruta 23. 22. Y de este lado entramos a la ruta 2. O sea, realmente, al sitio al que yo tengo que ir es por acá. Es por acá el sitio al que yo tengo que ir. Pero no está de más explorar la ruta de la izquierda porque es el bosque. El bosque verde, bonito. El bosque verde, bonito y barato. Y en ese bosque hay cosas que podemos encontrar. No voy a explorar aquí esta zona porque yo ya la explore en la otra cuenta. Recuerden que vamos a continuar con la otra cuenta. Entonces, las Pokébolas que hay aquí sueltas ya las he agarrado en la otra. Así que no vale la pena volverlas a agarrar por este lado. De hecho, creo que es por arriba. No sé por qué estoy yendo por abajo. Realmente, por donde tengo que ir es por arriba. ¡Ay! El Nidoran. Sí es cierto. Aquí salen los Nidoran. Y aquí está Kakota. ¡Hola, Epsilon! Tú también querías echarle un vistazo a la Liga Pokémon, ¿no? Allí puedes hacer frente al alto mando. Formado por los entrenadores más fuertes de la región. Quería ver con mis propios ojos a los miembros del alto mando. Pero como aún no consigo ninguna medalla de gimnasio. Pues no me dejaron pasar, Epsilon. En fin. No me va a quedar de otra que sudar la gota gorda. Para volverme mucho más fuerte. Oye. Pues ya que estás aquí. ¿Qué dices? Nos echamos un combatín, Epsilon. Ok. ¿Ya qué? ¿Ya qué? No es como que me hayas preguntado si puedo. Digo, no tengo tiempo para esto, pero está bien. Si tú quieres que te parta la cara nuevamente. Créeme que con mucho gusto lo voy a hacer. Un ataque rápido para Pidgey. Chequen esto. ¡Guasa! Hombre. Pobre Pidgey. Ve la... No, la porquería que me baja tu Pidgey, mono. No vale la pena desperdiciarme ataque rápido con él. Con un placaje. Queda más que derrotado el pobrecito. Adiós Pidgey. Y mi Eevee quedó casi full vida. Ahora sigue el Pikachu. ¡Echale a tu Pikachu! ¿Quieres cambiar de Pokémon? Nada. Seguir luchando. No necesito cambiar de Poké. Con mi mismo. Con mi mismo. Ahí vamos. Ataque rápido. Y listo. Aunque su Pikachu ya es nivel 7. Siempre un nivel por encima de... ¡Oh! Al parecer su Pikachu es más rápido que el mío. Bueno, o sea. Su Pikachu es más rápido que mi... Que mi Eevee. Pero mi Eevee tiene un montón de defensa. Así que... No hay necesidad. Un impactrueno. Bien. Lo esperaba. Créanme que eso lo esperaba. Ay, fue golpe crítico. El impactrueno que me lanzó fue un ataque crítico. Ok. Ataque rápido. Y terminamos con esto. Uno y uno. Así me gusta. A ver. ¿Quién tiene el cráneo más duro, Pikachu? A ver. ¿Quién tiene el cráneo más... Más duro? Y subimos a nivel 7. Perverso. Eevee ha subido al nivel 7. Por ahí tenemos uno más de salud. Mi PS subió en uno. Y nada más. Básicamente fue lo que subió. Bueno, pero subió a los 51 puntos de combate. Mi Eevee. Kakota, no hagas esa cara, hombre. Era obvio que yo te iba a derrotar. Soy el protagonista de este juego. Espero que esos combates te estén ayudando a hacerte más fuerte, Epsilon. Sea como sea, vamos a darlo todo para llegar juntos a la liga Pokémon algún día. Ándale, pues. Vaya, váyase por la sombrita, eh. Tranquilo. Mira. ¿Ya vieron ese ícono de abajo a la izquierda? Es el autoguardado, según yo. No estoy seguro, pero no lo había visto, eh. Créanme que no lo había visto. Ni siquiera me había dado cuenta de ese. Ja, ja, ja. ¿Saben que este juego hubiera sido perfecto? Pero perfecto si le hubieran puesto los combates contra los Pokémon salvajes. Ah, ok. Significa que Eevee quiere... Ajá. Ya, ya, ya. Dice, parece que Eevee le ha dado un arrebato de no sé qué carambas. Parece que quiere jugar. Ok. Ya, ya entiendo. El controlito agitándose ahí en la parte de abajo significa eso. Que Eevee quiere... Quiere que le haga cariños. Y ya es todo. Ya. Siéntase feliz con eso. Ahora sí entramos por este lado. Y creo que no me van a dejar pasar, eh. No, no me deja. Mondrio. Por aquí solo pueden pasar los entrenadores más fuertes. Y tú, por lo visto, no tienes aún la medalla roca. Lo siento, pero las reglas son las reglas, niño. Chihuahuas. Pobrecito de mí. ¿Me voy a tener que regresar al pueblo? Yo pensé que sí podría, eh. Bueno, pero por lo menos echamos el combate contra Kakota, que era lo que me había faltado. Miren, aquí hay otra Pokébola. Que tiene cinco Pokébolas, irónicamente. O sea, es una Pokébolita rusa, ¿no? Son cinco Pokébolas dentro de una sola Pokébola. Hay que regresar al pueblo ese. Entonces, sí, eso quiere decir que yo estaba equivocado. La ruta para el Bosque Verde es por acá, sí es cierto. Del lado izquierdo estaba la Liga. La Liga Pokémon y yo estaba completamente perdido y confundido en mis rutas. Me norteé, me norteé. El Bosque Verde está justo cruzando por aquí. Chequen, 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 chequen. Y lo mejor de todo es que en este bosque, sí, aquí es donde encontramos Pikachus por montones. Y hay un montón de entrenadorcitos Pokémon. Así como este. Ah, caray, no quiere pelear, neta. A ver tú. Este sí. Ese de ahí, quién sabe por qué no quería, ¿eh? No quería. Pero este sí trae ganas. Voy a matar, chamaco. Cállese, respéteme. Soy mayor que usted. El cazabichos. Me va a manzar un méndigo gusano, por favor. Por favor, con un gusano no vas a poder hacerme ni cosquillas. Y menos que tengo ataque rápido, niño. Híjole, debí llevar a Ivy a curarse. ¡Oh! Pero qué golpe le dio al pobre gusanito. Pero qué golpe le metió al pobrecito Caterpie. Esto es un abuso, Pokémon. Esto es un completo... Pero completo... Abuso. Ah, caray, ¿quién me agarró? Ay, me agarró un méndigo, Pidgey. Dice que le dé valla, pero yo la verdad no voy a desperdiciar vallas con un Pidgey. Óyeme, si no las desperdicio en Pokémon GO. Mucho menos lo voy a hacer aquí. Ah, por cierto, más adelante vamos a ver si puedo transferir Pokémones de mi Pokémon GO. Porque tengo Pokémon muy buenos. De hecho, tengo una jauría completa de Arcanine. A ver si puedo transferir alguno, ¿no? Y ya vamos a salir por ahí montando en mi Arcanine y toda la cosa. Estaría buenísimo. Estaría buenísimo poder transferir mis Pokémon. Ya vi cómo se hace, de hecho, ¿eh? Ya vi cómo se hace. Ya les enseñé cómo se... Cómo se hace lo de sacar a Ivy. Digo, cómo sacar a Mew. Voy a hacer un video también mostrándoles cómo se hace para transferir tus Pokémon de Pokémon GO a Pokémon Let's GO. La forma saludable y la forma bonita de poder hacer todo esto. ¿Vieron que atrapamos al Pidgey y solamente gastamos una Pokébola extra? No sé qué sea más caro, si las Pokébolas o las vallas, pero yo siento que son más caras las vallas que las Pokébolas, ¿eh? No sé, tengo que ir a la tienda para averiguar eso bien. Y de una vez, y de una vez a ver cómo hacer todo esto. Recuerden que me estoy brincando todo esto, o sea, no estoy explorando el Bosque Verde como tal para buscar todas las Pokébolas que hay, para luchar con todos los entrenadores Pokémon que hay. Porque, les repito, cuando lleguemos al punto, al punto en el que estábamos, voy a cambiar a la otra cuenta y en aquella ya he luchado contra todos estos entrenadores. Y ya he agarrado todas las Pokébolas y objetos que estaban aquí en el bosque y en toda la ruta que hemos pasado. Así que, bueno, esa es la cosa. Y voy a continuar desde la otra cuenta porque en aquella tengo a mi Pidgey Shiny. Que la neta me gusta mucho mi Pidgey Shiny. Tuve muchísima suerte de habermelo encontrado. Tengo la intención de evolucionarlo a Pidgeot y pues luego volar con él. Mira, ese Pidgey es grande, ¿eh? Para los que se preguntan, esos que tienen brillitos azules significa que son pequeños. Los que tienen brillitos rojos significa que son grandes. Son Pokémon de gorditos, yo qué sé. Bien alimentados o subdesarrollados, yo qué sé. Pero son más grandes. Miren, por ejemplo, aquí hay otra Pokébola. Esta, en mi otra cuenta, ya la había agarrado también. Pero, pues, bueno, está aquí de paso. La voy a agarrar. Si la tenemos aquí de paso, ¿por qué no? ¿Por qué no agarrarla? Ahora, a ver si recuerdo la ruta para salir de aquí. Creo que sí voy bien, ¿eh? Es por acá. Luego por acá. Y aquí no se... ¡Ay, mira un Pikachu! Acaba de salir un Pikachu. Ahorita lo atrapamos ese. Nada más por deporte, ¿no? Para que vean cómo es que atrapé a mi primer Pikachu, vamos a recrear la situación. La chica te está atacando con un pájaro. Y yo le lanzo a mi Chihuahua con rabia. Chihuahua con rabia. Buen nombre para un Eevee. Un ataque rápido y se muere. Chequen. Oh, no, 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 no. Esto es más fuerte, ¿eh? No es como pelear contra un Caterpie. Definitivamente no es como pelear contra un Caterpie. Se murió. Y listo. Y tenemos un Pikachu ahí. Y resulta que es macho. Saben que en la otra cuenta me costó muchísimo. Me costó atrapar 15 Pikachu sembra para encontrar un macho. Y aquí creo que el que acaba de salir es macho a la primera. Qué cosa tan loca. Miren, el Pidgey ya subió a nivel 6. Y sin hacer nada guardado ahí en su Pokebola ya subió de nivel. Qué suerte tienen los que no se bañan. Ahora, mira, este Pikachu sí es macho definitivamente, ¿eh? Ay, no me digas que... Sí, mendigo Pidgey se atravesó. Espérate. Espérate, no quiero pelear contra este. Quiero al Pikachu. 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 Ahí está. Este es el que yo quiero. Justamente. Lo que sí me he dado cuenta es que el Pikachu que yo tengo en mi cuenta, el que yo había entrenado, no es para nada fuerte, ¿eh? El Pikachu que yo entrené en mi cuenta tiene muy poquitos puntos de combate. Voy a tener que sacar otro de los que tengo por ahí guardados y ver bien cuál es el que me va a servir más para entrenar. Quédate, quédate, quédate. Eso es. Gracias. Eh, sí suena la Pokébola. Ahorita no sé si lo alcanzaron a escuchar, pero sonó. Y sonó con un Pikachu, creo. Creo que le hizo Pikachu. Así mero. Cuando atrapas Pokémon creo que sí suena la Pokébola. Nada más... Ay, por cierto, una cosa que descubrí justamente ayer, ayer por la noche, es que la Pokébola, la Pokébola Plus, se puede también, como se dice, sincronizar con la cuenta de Pokémon Go en el celular y hace la misma función que hace la pulsera de Pokémon Plus. O sea, la misma función. Tú llevas tu Pokébola en la bolsa y vas por ahí caminando sincronizado con tu Pokémon Go y sin la necesidad de sacar tu celular, la Pokébola va a vibrar y te va a anunciar cuando hay un Pokémon cerca. Y utilizando la misma Pokébola vas a poder atraparlo, agarrar Poképaradas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hace la misma función que la pulsera. Nada más. Eso es todo. Uy, un Metapod. No, no, no. ¿Qué me vas a hacer? ¿Endurecerte hasta la muerte? Se muere. Ay, no. Este sí aguanta más que el Caterpie. Creí que lo podría matar de un... Ay, no. No me baja nada. Pobrecito. Hasta me da lástima. Pobrecito Metapod. Ni siquiera me alcanzó a bajar un 1% de mi vida. Divi ganó 17 puntos de combate. Digo, no me da mucha experiencia. De hecho, creo que me da más experiencia atrapar un Metapod que derrotar a uno. Cosa irónica. Cosa irónica y extraña. Y llegando a este punto, justo aquí donde está este oficial de policía, es donde nos habíamos quedado en la otra cuenta. Y es justo aquí donde vamos a terminar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, con su comentario, para que sigamos subiendo los demás capítulos de Pokémon Let's Go. Y podamos llevar esta serie hasta su final. Estaremos transfiriendo Pokémones de Pokémon Go. También voy a subir un video enseñándoles cómo se hace ese show. Y pues nada. Yo por el día de hoy me tengo que despedir y nos vemos la próxima. ¡Chao! Mira, qué bonito, Divi. ¿Quién lo que hay? ¿Quién lo que hay? Mira, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Creo que le gusta que le rasquen la orejita, mira. Orejita, orejita. Le tocas la oreja, mira. Creo que no le gusta.